Estoy perdido, dime quién fue ese cabrón que subiste en tu story Pasé de verte todos los días y ahora no te veo ni en fotos Borré tu número pa' no seguir roto Revisan mi feed, mami, yo eso lo noto Pa' qué dices estar con él, queriendo estar con otro Y ese otro soy yo, soy yo quien te da nota Y eso lo noto cuando ando más en nota La verde no me pega si no es con tu boca Soy yo quien te da nota y eso lo noto cuando ando más en nota Parece mentira pero no es igual si lo intento con otra Estoy notando en tus fotos que tú estás más buena que antes Ya me enteré que estás con otro, queriendo que sea tu amante Y aunque tenga el corazón roto, quisiera volver a darte Siempre dices una cosa que no va con lo que tú Hace más, un día sí, otro no, esto es ilógico Esto no es para mí, no sé si para ti, sí Pero no me gusta estar así Todo lo que hago es por ti Y tú siempre me pagas así Ese otro soy yo, soy yo quien te da nota Y eso lo noto cuando ando más en nota La verde no me pega si no es con tu boca Soy yo quien te da nota Soy yo quien te da nota y eso lo noto cuando ando más en nota Parece mentira pero no es igual si lo intento con otra Tú, 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 tú no me puedes mentir si conozco hasta lo que no sabes tú, my de ti Hace rato me estás escribiendo y ya sé por dónde vas No puedo estar ahí si te quitaste hoy todo y tú no me das nada Me das nota tanto que contigo me quedo pegado Quítame esta inseguridad Qué carajo, me siento pendejo No me dejo de nadie, solo de ti es que me dejo Mientras que menos yo te quiero A ver, salgo de mi casa pa' pensar en otra cosa y en cualquier lugar te veo Ese otro soy yo, soy yo quien te da nota Y eso lo noto cuando ando más en nota La verde no me pega si no es con tu boca Soy yo quien te da nota Y eso lo noto cuando ando más en nota Parece mentira pero no es igual si lo intento con otra Estoy notando en tus fotos Que tú estás más buena que antes Como enteras que estás con otro Queriendo que sea yo a ti Lo que tengo el corazón roto Quisiera volver a verte Me da nota Quisiera volver a verte